abamón se no saben en qué rollo gracias a dios se metió pero siento feo, siento feo la verdad de que de que acaban de ser su criatura y ya va para adentro de la nex pero es por su bien, es por su bien así que espero también la gente lo entienda y gracias a dios que encontramos su familia y su familia ya vino la dejó aquí y la bebé aquí está voy a presentar, ya está aquí con su familia hoy hay un cumpleaños adentro ya la vida de ella ya está a salvo ahora hay que salvar a la Almoncio porque le estoy diciendo ponte bien y yo me hago cargo si, si, si primeramente de dos si, si, si como que no le hace mucho caso pero ya una vez que salga recuperada para que le da una primeramente Dios le va a poder dar una vida bien a su hija es triste pero pues ahora sí que hoy hasta con los mañanitas la recibieron a ver me deja grabar un poquito y como dice, como la van a poner eso no hay ni como ponerle me van a dar tus nombres ella la va a escoger el nombre ya nada más está bien bonita está buena, buena colorada le pones María José y como dijo ella como dijo ella que le iban a poner no, no debe no, más bien ya que esté bien, ya que está bien sana que ella lo escoja yo bien no, más bien por si le pones y María José le hace no, no le gustó mucho hay un tiempo para poderlo registrar no, 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 no no lo hago no, no no, el pepino ni está registrado no, no, bautizado no ahora, ahora que ella lo haga más consciente para que pueda elegir un hombre bien y todo sí, pues el tratamiento mínimo es de tres meses vamos a decir en tres meses al psicólogo ve si está este es viable que es apto para que ya esté afuera pues lo bueno es que la bebé va a estar en sus hermanos de su familia en unas buenas manos gracias ¿quería bien los hijos? no, yo quería que esté todos los días sí sí, no, pues ahí está Monsi viene diciendo que es su sobrina sobrina su sobrina pues ahí está son los que se van a hacer cargo ¿quién va a firmar el expediente? para que pase su familia a firmar ahí el expediente si, si, si voy a pasar así es la cosa y ya si más adelante ocupan los padrinos pues ya aquí hay varios gracias 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 teníamos aquí a los compañeros por el seco pero hasta eso que no, pues ella pensó le vamos a asignar aquí a las compañeras para que le ayuden en el medicamento que tienen que estar tomando y todo vitaminas platicé hace rato con la ginecóloga y ya me dijo para que le esté dando el tratamiento si, si les dan ¿cómo se llama eso? para la inspección antibiótico antibiótico y 22 años 22 22 ¿ya los abrió? Monse, los tienen bien claritos no, los tienen grandotes grandotes ya se los ve hace rato todavía no se le ve el color ¿no? sí, hace rato la verdad es que ese era el papá pues pero la verdad yo sospecho monse, ya dijo que era de él que Monse dijo que era tuyo ¿a qué era mío? son unos chiquitos ¿sí, ah? sí ahí es que yo no sé no, allá adentro pues también llegó la ¿qué es el día? hacerle preguntas ¿cuántos años tienes? pues un montón de preguntas y dice ¿cuántos esposos ha tenido? dice pues uno allá en el Valle Dorado otro tiene ¿sabes dónde? uno para la casa y este es el último leo, cabrón yo voy ajá así es, sí es pongale Zaragoza ya ni modo es el último cabrón no, para que ve que es el último ¿qué es que los vamos a esconderla? sí, ah pongale Zaragoza hay que ponerle Zaragoza este es el último se me quedaba viendo la muchacha que me decía sí no se cree que no le haga caso la noche oz ¿y qué te decía que te tocara estar conquistando a la muchacha yo queriendo quedar bien con la muchacha y vamos se quemando no, ahorita dijo ah, aquí está la chopa ah, no sé como que está ahí hambre sí, no, ahorita le van a dar ahí adentro con sopa y comió una pieza de pollo pero como no con la tortilla allá en el hospital también comió le dieron macarrón le dieron pollo y tortilla sí, sí, sí pues ojalá que se recupere y que se encuentre bien no, claro se va a recuperar primeramente Dios y que la gente vea porque no sabía dónde iba a quedar pero lo bueno es que estoy con su familia aquí la bebé y qué bueno y que va a tener el monce la posibilidad de verla pues cuando salga pues va a estar ahí ahí está ¿qué dice? aquí va a estar su bebé ¿es ella o no? sí, es ella sí, es ella así cuando llegué yo allá al hospital yo me la traje y ya iba para afuera llevaba el suero cargado aquí se les paró ya se les esperó y que después de las enfermeras y que se va y valeo que eso ir och크 ahora se va ahora siga ¡Gracias!